¿Cuál fue el propósito de esta charla? Pues básicamente, porque ya sabéis que esto se va a colgar en internet y hay muchos espectadores online de todas las partes del mundo que se interesan sobre estas cosas. Entonces lo que tengo que decir es que para seguir esta charla tenemos que tener como mínimo el bachillerato y haber sacado buena nota de bachillerato para poder llegar a entender bien, bien, bien esta charla. Sin embargo, si por lo que sea no se acaban de entender bien los detalles no pasa nada, porque yo lo que voy a intentar básicamente es explicar, pero basado en matemáticas. Las personas que sepan matemáticas pueden entender lo que estoy diciendo y también las matemáticas, pero los que no acaben de entender las matemáticas no pasa nada. Voy a intentar razonar un poco por encima. Pues nada, así que vamos a intentar pasar del oscilador, de un muelle a la teoría de Campos y un pequeño esbozo de la teoría cuántica de Campos. O sea, en concreto, lo que vamos a hablar es de primero qué se entiende por un oscilador armónico, qué se entiende por energías de un oscilador armónico. Cuando digo oscilador armónico podemos pensar en un muelle. Haremos el caso de dos, tres y en general n muelles conectados unos con otros, una cadena de muelles, y luego lo pasaremos al continuo, que ya veréis lo que quiere decir exactamente pasar al continuo, y con eso encontraremos una primera teoría de Campos, clásica, no cuántica. Y luego al final os haré un pequeño esbozo de cómo se cuantiza, pero muy rápido, porque lo importante de todo esto es que si dominamos bien los cuatro primeros puntos, luego para la cuantización ya está todo preparado para cuantizar, que es un proceso bastante estándar, técnicamente más dificultoso, y eso no lo puedo hacer en una charla, pero ya os diré dónde podéis encontrar más sobre eso, y luego una conclusión. Entonces, a ver, vamos a definir primero lo que es un oscilador armónico, entonces me he permitido aquí intentar definirlo de la manera más gráfica que se me ha ocurrido, y entonces la historia que a mí me parece la más divertida es que nos podemos imaginar una pelota que está haciendo vueltas a una velocidad angular constante todo el rato, y entonces, visto así, esto no es un oscilador armónico, pero si ponemos aquí un suelo, aquí abajo, entonces claro, estamos viendo la sombra que hace esta pelota sobre el suelo. Pues si nos fijamos solo en esto, y le ponemos incluso un eje X con un centro y todo eso, lo que podemos decir es que esta pelota tiene una X que ahora es cero, ahora es positiva, luego es negativa, y va oscilando. Bueno, pues este tipo de movimiento es exactamente, que es la sombra que hace la pelota sobre el suelo, es exactamente un oscilador armónico. O sea que, por tanto, sin matemáticas ya sabríamos reproducir el movimiento de un oscilador armónico. O sea que podemos imaginarnos que esta sombra es como si fuera una pelota, digamos, que está enganchada a un muelle y está oscilando. O sea, esto ya es la definición de oscilador. Entonces, este tipo de objetos o cosas se hace en primero o en segundo de bachillerato, ahora no recuerdo, y las típicas fórmulas no las voy a deducir porque en teoría si estáis aquí es porque ya tenéis un nivel avanzado, de bachillerato quiero decir. Y la solución, o sea, es decir, la posición de este trasto en función del tiempo tiene una fórmula así. A es, digamos, lo intensa que es la onda de vibración, bueno, la onda no, la oscilación, y la omega esta de aquí es un número que nos dice cuánto de rápido está oscilando. Si la omega es pequeñita, pues oscila así, bueno, perdón, así. Y si la omega es grande, pues entonces oscila así. Y la A, cuanto mayor sea, pues más lejos llega tanto para un lado como para otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos la posición, automáticamente tenemos la velocidad, tal como nos enseñaron en el bachillerato y Newton y Leibniz y tal. Ya sabéis, las reglas, cuando nos dan la posición de una pelota, por ejemplo, en función del tiempo, si quieres saber a qué velocidad va, pues entonces simplemente tienes que hacer la derivada. La derivada de un sinus es un q-sinus, etc. Pero si tienes la velocidad y quieres saber la aceleración, pues vuelves a derivar otra vez con respecto al tiempo y entonces encuentras la aceleración. Por tanto, aquí lo único, entre comillas, misterio, es saber de dónde viene esta fórmula, pero si alguien tiene, bueno, claro, no hay pizarra, si alguien tuviera muchísima curiosidad por saber de dónde sale esa primera fórmula, se lo puedo decir. Pero luego aparte en las preguntas, o donde sea. Pero si confiáis en mí y creéis que esto es la forma que tiene, pues entonces podemos encontrar lo otro fácilmente. Y ahora vamos a nuestro querido Newton y nos preguntamos qué fuerza es la que debe sentir esta partícula para que haga un movimiento de esas características. Y esa fuerza, bueno, por la segunda ley de Newton, esa fuerza que debe sentir tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si es que la masa es constante, que lo es. Y entonces de aquí, si sustituimos esta aceleración, la sustituimos aquí y arreglamos un poquito, lo que nos queda es que la fuerza es igual a menos un cierto número por x. Esto seguramente lo conocéis más por la ley de Hooke. Quizá no es el menos m omega cuadrado lo que aparece en los libros, sino el menos kx, que seguro que suena, ¿verdad? Bueno. Bueno, ya digo que aquellas personas que digan, pero aquí no me vas a poner dibujitos del universo o cosas... No, voy a hacer matemáticas. O sea, que si alguien se abruma, no me voy a enfadar, porque se quiera ir. El caso es que en el cole, en el instituto, nos dicen si una fuerza es igual a menos un cierto número k por x, eso va a reproducir el movimiento de un oscilador armónico y eso se llama la ley de Hooke porque fue el primero que la descubrió. Entonces lo bueno es que comparando el m omega cuadrado con esta k, que es lo mismo, pues podemos aislar la omega y entonces nos queda que la velocidad con la que oscila es la raíz cuadrada de k entre m, donde k es un número que nos dice cuánto de tensa o cuánto de fuerte o cuánto cuesta encoger o estirar el muelle y m es la masa de la pelota, de la pelota roja. k es la constante elástica. Vale, pues entonces ya está resuelto, o sea que fantástico, esto será un repaso de lo que es un muelle o un oscilador armónico de toda la vida y ahora vamos a ver la energía de un oscilador. ¿Por qué me interesa la energía? Pues porque sabiendo la energía podemos resolver no sólo un oscilador fácilmente, sino un montón de osciladores y vamos a utilizar un truco fantástico para ver cómo solucionarlo, vamos. Entonces es importante. Entonces, lo primero, ¿qué es la energía de un oscilador armónico? Bueno, pues la energía es un número, pero concretamente más que un número es una función, una función escalar que se llama, o sea, una función, ya sabéis, dais unas variables y obtenéis algo, y ese algo va a ser un número. Vale, por lo tanto la energía es un número, que a su vez es una función, que va a depender y tiene que depender en este contexto única y exclusivamente de la velocidad de la pelota roja y de la posición de la pelota roja. Pero no sólo es una función que dependa de esas dos magnitudes, sino que además a lo largo del movimiento esa cosa, la energía, ese número, tiene que permanecer constante. ¿Vale? Hay más, o sea, estoy diciéndolo grosso modo, esto no es manera de definir la energía, en los libros se hace todo mucho más preciso, pero creo que para lo que queremos hacer nos va a servir. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer un inciso matemático de un minuto o menos para entender lo que voy a hacer en la diapositiva siguiente. O sea, lo que voy a deciros ahora es la regla de la cadena para que veáis de dónde lo voy a conseguir. O sea, la historia es que si tú tienes una función que depende de dos variables, la posición y la velocidad, pero además la posición y la velocidad dependen del tiempo, que es en nuestro caso, la posición de la pelota a medida que vaya pasando el tiempo va cambiando y la velocidad también. Bueno, pues si tienes este esquema y te preguntas cómo cambia esta función que va a ser la energía a medida que pasa el tiempo, entonces lo que tienes que hacer es la derivada de F con respecto del tiempo. Y la regla de la cadena lo que nos dice es que lo que tienes que hacer es vale, una vez tienes las flechitas pones en cada una de las flechitas una derivada. Aquí, ¿por qué he puesto X? Pues porque estamos conectando F con X. ¿Por qué he puesto T? Porque estamos conectando X con T. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Y aquí la única diferencia es que esto es una derivada parcial y esto es una derivada total. Dicho en plan rápido, se pone una derivada parcial cuando el cuadrito este sale en dos flechas, o sea que esta función depende de más de una variable, y se pone una D de derivada total cuando solo hay una flechita, cuando la dependencia es solo de una variable, es decir, X solo depende de T, mientras que F depende de dos, de X y de V. Bueno, pues lo que dice la regla de la cadena es que si quieres hacer la derivada de esta función con respecto del tiempo, lo que tienes que hacer es mirar cuántos caminos conectan F con T y aquí vemos que hay dos caminos, este y este. Bueno, pues lo que dice la regla de la cadena es que multipliques estas dos cosas, esto por esto, esto sea un camino, que hagas lo mismo con el otro camino, multiplicar esto por esto y cuando ya tengas las dos cosas, las sumas. O sea, esto, ¿vale? Es justamente lo que he dicho. Esto es un camino, esto es otro camino. Esto es la regla de la cadena, esto se enseña, creo que en bachillerato no se enseña, se enseña en primero de carrera, ¿vale? La regla de la cadena. Porque creo que en bachillerato solo se hace regla de la cadena en una sola variable, es decir, solo el primer trozo, ¿vale? Pero bueno, pues si esto os lo creéis, entonces ya podemos encontrar la energía de un oscilador armónico solo con saber esto. Porque fijaos, nosotros en el fondo lo que tenemos que encontrar es una función que dependa de la posición, de la velocidad y que no cambie con el tiempo, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar la regla de la cadena pero obligar a que esta cosa, esta f, su derivada sea cero, es decir, que esa cosa, f, no dependa del tiempo. Pero además sabemos que esto es la derivada de la posición con respecto del tiempo o también la velocidad, ¿no? Que es lo mismo. Y esto es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo que es la aceleración, por tanto, lo sustituimos, la velocidad y la aceleración. Esto vale para cualquier modelo unidimensional, ley de Hooke, movimiento retilio uniforme, caída de una pelota bajo la gravedad, vale para todo. Pero si queremos centrarnos en el oscilador armónico, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, pero la aceleración, ¿cuál es? Y hemos visto antes, ay, perdón, quería decir una cosa antes, que voy a multiplicar toda esta ecuación por la masa. Entonces aparece una masa por todos los lados y cero por lo que sea cero, por eso aparece un cero aquí. ¿Por qué he puesto que aparezca una masa aquí? Porque masa por aceleración es fuerza y es entonces cuando podemos introducir lo que hemos visto antes, que para que sea un oscilador armónico la fuerza tiene que ser igual a menos kx. Entonces podemos sustituir esta m por a por menos kx, aquí lo tenemos, menos kx y ahora esta fórmula está restringida al caso de un oscilador. ¿Por qué? Porque hemos metido la fuerza que siente un oscilador. Si aquí quisiéramos poner la fuerza que siente bajo la acción de la gravedad, pues pondríamos la fuerza que tocara, lo pondríamos aquí y eso sería válido para ese otro modelo. Vale, esto puede parecer muy complicado pero en el fondo es una tontería porque fijaos que si yo pongo esto al otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué va a quedar? Pues que esto va a ser igual a esto. Y entonces, si elegimos que este primer trozo sea igual que este y que este sea igual que este, es decir, esto, decimos, a ver, tenemos que inventarnos una función que al derivarla con respecto de x dé esto y tenemos que que esa misma función al derivarla con respecto de v dé esto. ¿Cuál es esa función? Pues esta. Si deriváis eso con respecto de x, os digo yo que va a dar kx porque acordaos de que la derivada de x al cuadrado es 2x y el 2 se va con el 2 y queda kx y aquí como no hay ninguna x dará cero. Mientras que si derivamos con respecto de v pues lo mismo, v al cuadrado la derivada es 2v, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando en chino, japonés, más o menos. Vale. Entonces, bueno, a esa f la llamamos pues energía. Entonces, si todo este rollo no se ha entendido bien, da igual, lo importante es que si tú ves a una pelota oscilando sometida a un muelle haces una foto y miras en qué posición está y qué velocidad tiene y sustituyes ahí y te da 8 cuando dejes la película pasar y la pares en cualquier otro sitio por ejemplo aquí la película quiero decir miras qué posición hay ahí qué velocidad tiene lo sustituyes ahí y aunque sean diferentes a las de antes el resultado de todo eso va a seguir dando 8 si es que es lo que ha dado antes. Esto es lo importante que la energía permanece constante. Entonces, el resumen con lo que hay que quedarse con todo esto es que cuando nos dan un muelle la posición de esa pelota roja oscilando sigue esta fórmula y que la frecuencia con la que va a oscilar se calcula como la raíz de K entre M. Esto es lo que os he dicho antes. Y si miramos ahora aquí lo que vemos es a ver decimos a ver un momento yo mirando aquí ¿puedo saber esto? Sí porque fijaos que si a mí me dan esta energía yo puedo decir ah vale el número que hay aquí arriba encima del 2 es lo que esta gente está llamando K ¿no? Vale la masa es el número que está aquí arriba por tanto si a mí me dan la energía yo puedo saber la K y la M la pongo aquí y automáticamente sé omega que la pongo aquí por tanto que me den la energía es información más que suficiente para encontrar la frecuencia con la que va a oscilar que la voy a poner aquí y diréis vale y la A no es que la A es arbitraria si pongo aquí A igual a 1 pues oscilará así y si pongo A igual a 2 pues oscilará hasta el doble pero lo importante es la frecuencia con la que está oscilando es la raíz de K entre M es decir la raíz del número que aparezca aquí entre el número que aparezca aquí ¿vale? esto es lo que uno tiene que tener en mente vale vamos ahora con dos partículas ya por cierto recuerdo hacia dónde quiero ir estoy diciendo cómo se comporta un oscilador armónico uno solo ahora os voy a decir rápidamente cómo es con 2 luego con 3 y luego con N y cuando tenga una cadena de muchísimos osciladores lo vamos a pasar al continuo que en el fondo más o menos quiere decir como si fuera una cuerda y vamos a ver qué ocurre con una cuerda que es veréis que es una teoría de campos y qué hay que hacer después para que esa teoría sea relativista y qué hay que hacer después para que sea cuántica ¿vale? este es el esquema que estamos siguiendo entonces dos partículas vale la energía fijaos que ahora yo estoy partiendo de lo que creo que debería ser la energía porque como yo he visto antes que la energía aquí es un término que es masa entre 2 por la velocidad al cuadrado más algo que donde hay una K y una X y al cuadrado pues digo oye pues vamos a hacer una cosa en el caso de dos partículas si X1 describe el desplazamiento con respecto al equilibrio de esta pelotita y X2 describe el desplazamiento con respecto del equilibrio de esta pelota pues si esto es una especie como de energía o algo acumulada en el muelle pues fijaos que solo si X1 y por ejemplo si X1 fuera 0 y X2 fuera 0 quería decir que esto estaría aquí esto estaría aquí que estaría en equilibrio y entonces esto al restar bueno ya es 0 menos 0 da 0 todo esto daría 0 y la única razón por la que esto podría tener energía es porque a lo mejor tanto la pelota esta como esta se están moviendo y entonces tendrían lo que llamamos y ya sabéis que esto se llama energía cinética ¿no? pero incluso si la velocidad de esta y esta fueran 0 también aquí ponemos 0 y 0 por tanto no tendría energía de ningún tipo y simplemente tendríamos un oscilador que en realidad no está oscilando bueno dos dos pelotas enganchadas a un muelle ¿no? pero la única razón por la cual esto podría oscilar es porque x1 y x2 fueran diferentes por ejemplo si x1 fuera 0 y se quedara esta pelota aquí pero x2 fuera 3 por ejemplo quería decir que esta pelota se iría para allá y entonces el muelle estaría estirado y entonces esas pelotas sentirían una fuerza que las obligaría a irse hacia ellas pero cuando está comprimido el muelle volverían a sentir una fuerza que las estira y así es como sería la vibración por lo tanto esta forma es la que presuponemos que puede tener sentido para la parte de la energía que tiene que ver con el muelle aparte de lo que os he dicho también se puede ver muy fácilmente porque si ponemos k igual a 0 esto desaparece pero k igual a 0 significa que no hay muelle y entonces solo nos quedaría la energía debido a que esta pelota pueda moverse a una cierta velocidad y la energía esta de aquí que es debida a que la pelota 2 pueda moverse sea una cierta velocidad vale entonces si esto es lo que realmente es la energía y os puedo garantizar que esa es la energía de dos osciladores entonces el problema está resuelto fácilmente si hacemos un truco para resolver este problema lo único que tenemos que hacer es inventar un cambio de variable cambio de variable significa decir que x1 va a ser igual a algo y x2 va a ser igual a algo donde eso es algo son otras nuevas variables de manera que la energía se convierta en esta expresión fijaos que esto y esto se parece bastante pero no es igual fijaos que aquí tengo la masa entre 2 v1' cuadrado que esto es la energía cinética de la partícula 1 pero prima porque es una nueva variable que aún no sabemos cuál es aquí tenemos la energía cinética de la partícula 2 pero una velocidad prima porque es un insisto un nuevo cambio de variable y aquí tenemos aparentemente la energía de un oscilador normal y corriente acordaos k entre 2 por x al cuadrado no x1 x1 menos x2 no no x1 solo por tanto este término más este término juntos es como si fuera un oscilador armónico y este término más este es como si fuera otro oscilador armónico y hay una cosa que os tenéis que fiar de mí que es que cuando en la expresión de la energía aparece algo que solo depende de una partícula más algo que depende de otra partícula y no hay términos mezclados aquí sí que lo hay porque si hacemos esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo o sea que aquí aparecería un x1 por x2 y eso es un término que no se puede es una multiplicación y no se puede separar en dos por tanto aquí están acoplados que se llaman las variables pero aquí si hacemos ese truco que aún ese cambio de variable que aún no os he puesto cuál es que enseguida lo pongo y somos capaces de hacer esto resulta que podemos decir cuál es la solución para esto y cuál es la solución para esto solo mirando a a esto que os he dicho porque fijaos que cuando tenemos cinética más potencial elástica la solución es esta ¿se entiende el truco? claro pero la pregunta es ¿y qué cambio de variable es? vale pues vamos a suponer que viene un ente superior ¿no? o Dios por ejemplo en caso de que exista y le decimos Dios por favor dinos qué cambio de variable es el que haría la magia ¿vale? vamos a suponer que viene alguien y nos lo dice vale pues entonces ese cambio de variable es este luego os explico ligeramente ligeramente pero muy ligeramente cómo se puede saber que ese es el cambio de variable adecuado pero lo digo después ¿vale? supongamos que ha venido alguien ha bajado de los cielos y nos dice haz este cambio de variable ¿qué significa? sustituye en vez de x1 esta x1 de aquí sustituye todo este rollo y en vez de x2 sustituyelo aquí arregla un poquito y ya verás cómo sale la magia ¿no? y ese y nosotros nos podemos preguntar bueno ¿y qué hacemos con v1 y v2? y dice ah sí me he olvidado también tienes que hacer el mismo cambio de variable que hagas aquí también lo tienes que hacer en las velocidades y esa persona ese ente que ha venido a ayudarnos nos dice sustituye y verás lo que ocurre y entonces sustituimos y vemos que da esto o sea lo podéis probar en casa digamos o sea si sustituís arregláis un poquito resulta que tenemos la magia hecha pero cuidado porque en este caso el número que aparece aquí va a ser un cero os lo pongo va a ser un cero y aquí nos va a dar 2k ¿esto lo podemos elegir? no esto sale lo que tenga que salir y a menos que lo hayas hecho un montón de veces no sabes qué tiene que pasar pero el caso es que si haces ese cambio de variable consigues eso pero pero con estas cas por tanto si aquí esto es cero significa que esto no está por tanto para la partícula 1 esa rara prima que no sabemos ni lo que es solo hay energía cinética es decir que se va moviendo pero esto no es un oscilador porque este término es cero en este caso por tanto tenemos que el sistema de dos partículas enganchadas por un muelle matemáticamente es completamente equivalente a como si hubiera una partícula de masa m que va a una cierta velocidad más un muelle que no tiene la k de antes esa esa k de ahí sino que resulta que la k que tiene es 2k ¿vale? pues digamos a nivel de energía tener dos pelotas enganchadas por un muelle es equivalente a tener una pelota por aquí moviéndose a una cierta velocidad en línea recta y aparte un muelle oscilando con esta k a nivel de energía y diréis bueno pero esto me ayuda en algo pues sí porque automáticamente ya puedo poner la solución porque si tenemos una partícula que solo tiene velocidad pues eso es un movimiento retilinio uniforme de toda la vida el típico posición inicial más velocidad por tiempo del cole movimiento retilinio uniforme espero que os acordéis y aquel un copy-paste de lo que de lo que hemos hecho antes a por sinus de omega en este caso 2 porque he llamado 2 ¿no? a esta partícula ¿no? y para saber cuánto vale esta omega 2 pues hacemos la misma fórmula de antes recordad raíz de la k el número que aparezca aquí entre la masa como este número nos ha salido 2k pues ponemos 2k pues esto sería la solución pero ojo la solución para esas partículas imaginarias raras que nos hemos inventado pero lo que nosotros queremos es la x1 y la x2 pero no pasa nada porque fijaos que la x1 y la x2 como están en función de las primas raras estas lo único que tenemos que hacer es sustituir esto en x1' o sea aquí y aquí y esto aquí y aquí y ya tenemos la solución y esto es justamente lo que acabo de hacer he sustituido ¿eh? ¿vale? esto aquí y aquí y esto aquí y aquí ¿vale? esto es lo que va a aparecer aquí o sea fijaos que esto o sea vuelvo para atrás perdón porque lo único que he hecho es que si me dan la energía y viene un ser inteligente y me dice qué cambio de variable tengo que hacer resuelvo el problema en tres segundos evidentemente que esto es trampa porque alguien dirá bueno ¿y cómo sé yo que es este el cambio de variable? aún queda responder esa pregunta ¿se entiende? hasta el momento entonces aquí hay un ejemplo que lo he hecho con el matlab en el que lo que he hecho es y digo bueno hacemos una cosa voy a hacer importante este número de aquí este número de aquí y este número de aquí son arbitrarios ¿qué quiere decir? pues que si yo digo que es 2, 3 y 4 pues lo que dé ese movimiento pues va a ser válido por la naturaleza por las leyes de la física pero si pongo en vez de 2, 3 y 4 pongo 1, 1 y 2 pues también el caso es que para reproducir este movimiento recordad que esto la posición de equilibrio sería esta ¿no? más o menos de esta señora más o menos pues fijaos lo que está diciendo es que x1 ahora es positivo 0 negativo 0 positivo esto es la x1 porque siempre mide la con respecto a la posición de equilibrio y aquí lo mismo la posición de equilibrio será pues yo que sé pues por aquí ¿no? x2 ahora es positivo 0 negativo fijaos que está oscilando y cuando esta va hacia la izquierda esa va hacia la derecha y al revés y esto todo este conjunto no se está moviendo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda ¿por qué? pues porque yo para mostrar este ejemplo pues he puesto 0 y 0 aquí y entonces solo me queda y he puesto 1 en la A por probar y esto me da un sinus que es una oscilación y esto el mismo sinus que es otra oscilación y fijaos que el número que aparece aquí y esto es muy importante es el mismo lo cual significa que el ritmo con el que están oscilando es exactamente el mismo y eso va a ser muy importante crucial ahora lo diré de aquí un ratito y lo importante es que el hecho de que si una va hacia la derecha la otra va hacia la izquierda se debe a que aquí ha salido un más y un menos bueno pues esto es lo que se llama un modo normal de vibración y si a alguien le suena de la divulgación siempre nos dicen lo mismo no sé si os suena que si en la teoría cuántica de campos las partículas son como los modos normales de vibración no sé si os suena que la divulgación suelen decir mucho esas cosas bueno pues un modo normal sería esto defino que es un modo normal de vibración de un sistema aquel aquella solución del sistema que cumpla que las partículas todas ellas en este caso hay dos estén vibrando a la misma frecuencia si una vibra a una frecuencia y la otra a otra entonces no es un modo de vibración enseguida veremos ejemplos vale entonces tres partículas lo vamos a hacer volando porque tres partículas fijaos va a ser lo mismo que antes la energía cinética de una partícula de la de la otra partícula de la otra partícula y luego como aquí hay dos muelles azules pues por cada muelle tendremos la energía acumulada por ese muelle si esto es x1 esto es x2 y esto es x3 pues fijaos x1 menos x2 nos va a decir si está encogido o no este muelle y lo mismo con el otro entonces nos creemos que esa es la energía os puedo garantizar que así es la energía de tres partículas enganchadas por dos muelles y esa persona pues que le hemos pagado un servicio de Amazon o lo que sea y le hemos dicho oye ¿cuál es el cambio de variable que tengo que hacer para que salga la magia? este ahora os insisto que ahora os diré de dónde sale esto y hacemos un copy-paste para las velocidades sustituimos ahí y la magia ocurre resulta que la energía se puede poner como tres bloques y la k esta vuelve a ser cero ya empezamos a sospechar que siempre va a pasar esto y ya os puedo confirmar que siempre va a pasar porque los muelles cuando esos tres por ejemplo esas tres pelotas yo puedo coger esas señoras y empujarlas y entonces se moverían hacia la derecha y tendrían una cierta velocidad por eso sale siempre un término que hace un movimiento retilio uniforme pero ese tipo de soluciones ahora no me interesa solo me interesa para el objetivo que tengo en la charla solo me interesa los modos de vibración y entonces resulta que para tres partículas tenemos dos modos de vibración es decir dos k que nos van a dar omegas distintas k y 3k y por tanto vuelve a pasar lo de antes esto es solo para la partícula 1 esto es solo para la partícula 2 y la partícula 3 pero no estas estas son otras abstractas que no me interesan solo me interesa que a nivel matemático yo ya sé la solución de esto porque es la solución de un oscilador esto va a ser pues a por el sinus de omega t pero que a pues le puedo llamar a2 porque esta es la partícula perdón la partícula 2 y esto será pues a3 por ejemplo por el seno de omega 3 ¿cuánto vale omega 2 y omega 3? pues omega 2 será la raíz de k2 entre m etc lo de antes vamos que lo pongo exactamente igual sin pensar porque ya tengo la fórmula que ya me la he currado para que ya tenga la solución dada la energía puedo poner automáticamente las soluciones no sé si se está entendiendo lo maravilloso que es que venga alguien a decirnos este cambio de variable pero en global la energía es variable sí el sistema de verdad es ese de ahí arriba y ahora nos inventamos otro que es una partícula de masa m que puede moverse exacto y luego un muelle un muelle pero un muelle solo con una pelotita y el muelle ese tiene k de constante elástica y la masa m y va oscilando así pero esa pelota y esto no tienen nada que ver esto va por un lado esto va por otro no están conectados es un mundo abstracto y luego otro muelle más en el que ahora la k es 3k y por tanto si este está oscilando así pues este oscilará más rápido porque es tres veces más oscilante digamos bueno Ray ¿qué ventaja tiene hacer este sí claro la ventaja brutal es que a la hora de resolver la es decir cómo se va a mover exacto cómo se va a mover las partículas de verdad o sea cuál es la fórmula matemática la solución matemática pues es muy fácil porque para solucionar esto esto y esto como están separados pues tienen esta forma esa es la magia para encontrar la posición 1, 2 y 3 pero también aún más importante es para demostrar que ya pongas 3 4 o 27 o 1248 osciladores acoplados resulta que siempre eso ya lo digo yo sin demostrar siempre va a ser posible expresar ese sistema original en una serie o suma de osciladores completamente independientes que cuando se hace el cambio de variable y tal lo que va a hacer es que toda esa gente se mueva como haciendo una coreografía bailando todos al mismo ritmo que son los modos normales y que son clave para la teoría cuántica de campo o sea suponte que tú dices oye a mí lo único que me interesa es la energía imaginemos que sólo te interesa la energía vale entonces la expresión de la energía pues vale pues la energía de la energía original del sistema real es esa y se acabó vale un segundo ahora alguien puede decir oye sabes que tengo una curiosidad resulta que yo me puedo inventar una señora que vaya a un movimiento retilino uniforme un oscilador muelle y otro muelle independientes cuya expresión de la energía es completamente equivalente a esa matemáticamente hablando y tú dirás ah vale bueno sí pero esto tiene alguna relevancia no bueno pues resulta que si hay una conexión de esa expresión a esa mediante un cambio de variable eso cobra relevancia porque es sólo una extracción matemática lo que estoy diciendo es muy relevante porque significa que como estos sistemas son ultra fáciles de resolver numéricamente el sinus de omega t o lo que sea automáticamente encuentras la solución del problema que a ti te interesa es como una excursión a un mundo abstracto matemáticamente equivalente para encontrar soluciones muy fácilmente y luego volver a lo que realmente te interesa que es sustituyendo las soluciones las soluciones estas sustituyéndolas y encontrando lo que realmente te interesa que son las posiciones de esas pelotas las reales no sé si te estoy respondiendo o me estoy yendo por otro lado tienes que entender que es un truco matemático muy estándar y que esto los ingenieros lo hacen todo el rato hay ciertas especializaciones de los ingenieros que sin modos normales no podrían vivir básicamente porque los modos normales están estrechamente relacionados con las resonancias las resonancias que destruyen puentes ¿vale? o sea los modos normales son ultra importantes no solo en física sino en ingeniería y luego en química por ejemplo los modos normales es la primera cosa que se hace por ejemplo cuando quieres estudiar la molécula de agua lo primero que hace si no quieres irte a la cuántica es imaginarte que el H2O H2O el OO y los dos H ¿no? bueno pues tendría te puedes imaginar como que hay unos muelles que conectan el oxígeno perdón H2O ¿no? sí el oxígeno con los hidrógenos ¿no? vale pues un muelle por aquí un muelle por aquí y otro muelle por aquí y esto no es coña esto es lo que hacen los químicos en una primera aproximación y lo que hacen es una vez describen el sistema algo parecido a la energía perdón escriben la energía algo parecido a esto un poquito más complicado ¿vale? y eso es un follón ¿qué hacen? se inventan un cambio de variable abstracto matemáticamente para expresar ese sistema complejo en casos más fáciles matemáticamente hablando resuelven y con eso pueden encontrar los modos normales y tú dirás bueno y en la química esos modos normales ¿para qué me interesan a mí? bueno pues esos modos normales son una primera aproximación a las frecuencias a las cuales podrían reaccionar la molécula si le llega a luz con esa frecuencia para excitarlas ¿sabes? y podría poner muchos más ejemplos o sea preguntad porque ahora creo que con esto que he dicho igual ha quedado un poco más claro por qué estoy haciendo todo esto a lo mejor ¿no? bueno no sé quiero pensar que sí para ser más feliz vale sí entonces exacto estábamos con tres pregunta pregunta ¿cómo se llamaba? ¿cómo te llamas? ¿cómo te dios? ¿enrique? sí porque bueno yo había pensado que el movimiento era esto porque ¿cómo sería si no? ¿qué? después de esa voy a enseñar ahora justo justo después de esta te voy a enseñar cómo se puede mover de otra manera ya verás la cosa es que ya ya casi he acabado con esto de la cadena el siguiente paso será cómo se hace con N pero eso lo voy a pasar muy rápido solo lo pongo aquí por si hay alguien en internet que realmente esté interesado que esté estudiando primero de carrera o segundo de carrera y que se vuelva loco con los modos normales que tenga donde mirar y que seguro que le alegrará mucho la vida estoy segurísimo porque esto para todos los estudiantes la primera vez que se ve es un calvario digamos típicamente bueno pues lo que iba a decir lo que voy a hacer ahora es poner algún ejemplo en el caso de tres partículas entonces fijaos al final de la manera que se han encontrado las soluciones para la posición de la pelota 1 de la 2 y de la 3 ¿vale? 1, 2 y 3 entonces ahora he pasado olímpicamente de nuevo de x0 y v1 ¿vale? esto los he hecho 0 porque ahora insisto que no me interesa si se van a mover si todo el conjunto se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda que podría ser pero no me interesa porque solo insisto me interesa como vibra ¿no? por tanto solo me estoy fijando en esta parte donde hay as entonces fijaos que la a2 aparece aquí y aquí y la omega 2 también por tanto esto tiene que ver con algo de 2 ¿no? y esto tiene algo que ver con 3 igual tenía que haberlo cambiado de nombre tenía que haber dicho a y b porque no tiene nada que ver con la partícula 2 y la partícula 3 esto ¿eh? pero bueno en fin la cuestión es que yo digo a ver voy a ver cómo se mueve esto ¿no? voy a ponerlo en el ordenador para ver si esto es mentira o estoy haciendo algún cálculo cálculo mal o no tiene sentido etcétera etcétera ¿no? entonces lo que hago es digo venga voy a probar voy a poner aquí un 1 y un 1 por poner algo y aquí voy a poner 0 0 y 0 por tanto esto que yo estoy representando solo es esto de aquí porque esto ya me lo he cargado antes ¿eh? y entonces lo que nos estamos lo que estamos viendo es que la partícula 1 oscila la partícula 3 también oscila pero la partícula 2 fijaos que no hay nada aquí y efectivamente la partícula esta se queda aquí quieta en este modo de vibración que se llama mientras que las otras se van moviendo y fijaos que vuelve a pasar lo de antes que aquí hay un menos y aquí hay un más ¿qué significa? si por ejemplo aquí hubiera un más y un más querría decir que estarían haciendo así pero como hay un más y un menos significa que se mueven en forma opuesta ¿no? esto si hubiera cogido a2 igual a 1 pero ¿qué hubiera pasado? y esto va a responder era Eric ¿no? o Enric Enric es que no me he entrado del nombre aún Enric vale vale pues vamos a ver esto sería el modo de vibración fundamental ¿qué quiere decir? pues es el modo en el que todo el mundo baila al mismo ritmo pero no muy rápido por así decirlo ¿no? sin embargo si ahora vamos al modo al otro modo al siguiente modo o armónico que también se llama vamos a ver que tendría que oscilar más rápido aunque creo que lo he puesto a cámara lenta y no hay mucho caso pero bueno fijaos las fórmulas la frecuencia esta con la que está intentando moverse la gente es este número de aquí pero la otra frecuencia parece un 3 por tanto es más rápida la oscilación ¿vale? y eso suele pasar en los modos normales cuanto más vamos explorando los diferentes modos cada vez oscila más rápido y hay un modo de oscilación más lento que se llama el modo fundamental bueno no me enrollo voy a poner ahora aquí el 1 y aquí el 0 para ver el otro modo y fíjate Enric este es otro modo normal de vibración y aquí podíais ver no sé cómo pero creedme si no que la velocidad con la que está girando esto perdón oscilando es exactamente la misma que esta y la misma que esa los 3 oscilan a la misma frecuencia eso es la definición de modo normal si alguna de esas pelotas no oscila de esa manera entonces no es un modo normal claro es que por eso he dicho antes que no tendría que haber dicho 3 porque este 3 no se refiere a la pelota 3 sino a los modos tendría que haber puesto por ejemplo tendría que haber puesto omega del modo 3 del modo 3 porque modo significa vamos a bailar todas juntas y con qué velocidad bailamos con omega 3 porque es el modo 3 digamos ¿no? con las 3 igual sí, exacto el modo normal significa bailemos todas con la misma velocidad velocidad sí, o ritmo sí, ahora me estoy dando cuenta de que igual en vez de 2 y 3 tenía que haber puesto a, b, c, d categorizarlas de otra manera porque las partículas la 1, la 2 y la 3 lo que se refiere a cómo se mueve es esto x1, x2 y x3 no, no me estoy dando cuenta de que tendría que haber cambiado de vale ah, y esto y esto es otra esto es un ejemplo de lo que no es un modo normal y que ¿cómo puedo reproducir un modo que no sea normal? pues muy fácil en vez de hacer que sólo sea esto que aparezca y esto no o al revés pues es que aparezcan los dos fijaos que a2 sea algo y que a3 sea algo es decir estos numeritos que aparezcan que aparezcan los dos vamos entonces no me acuerdo qué números he puesto o he puesto a lo mejor 2 y 3 o 1 y 4 o 1 y 1 no sé la cuestión es que si pongo estos números los sustituyo por algo lo que vemos es que la solución física que veríamos en la realidad si viéramos los muelles sería esta pero esto no es un modo normal y se puede ver porque fijaos fijaos la cosa mira aquí se está parando ahora vamos un poco más rápido más rápido más rápido ahora se para o sea esto está haciendo un bailoteo en el que no va a un ritmo de vibración exactamente igual todo el rato entonces esto ya es una pista de que esto no puede ser un modo normal ¿vale? la pregunta es oye pero cuando tú dejas unos muelles sueltos eso que vibra como un modo normal o no bueno pues en el 99,999% de los casos que tú dejes los muelles sin haber hecho nada oscilará con un modo que no sea normal o sea no habrá ningún modo normal para que vibre en un modo normal tienes que mover las partículas inicialmente de una forma muy concreta para que cuando las sueltes casualmente reproduzca un modo normal o sea es muy difícil encontrar un modo normal en la práctica me refiero bueno si te fijas bien no vamos a ver si soy capaz de vamos a ver rápido espera perdón aquí aquí a ver igual sí a ver sí bueno pero pero ya te digo o sea viendo un gráfico veríamos que que no quién sabe a lo mejor esta sí que tienes razón pero lo importante es que sean todas y además que sea el ritmo igual para todas o sea es muy exigente un modo normal sí hace algo raro ¿verdad? sí sí vale pues ya esto lo voy a pasar ultra rápido y ya vamos a a lo que realmente nos interesa o mejor dicho me interesa no significa un montón n significa que puede ser n igual a 100 n igual a 27 n igual a 2 millones para cualquier número de partículas vale insisto esto lo paso volando esto es simplemente para las personas que a lo mejor aquí en el público hay alguien que realmente esté interesado pero sé que por experiencia por el canal de YouTube cuando lo pongo hay un montón de gente interesada en este tipo de cosas y lo hago por esa gente bueno y si vosotros también si hay alguien aquí interesado pero el truco dicho en plan rapidísimo para resolver cuando tienes n partículas es darse cuenta de que matemáticamente podemos poner los términos todos los términos de energía cinética de esta manera y los todos los términos de energía potencial de esta manera en donde esta v es un vector que representa la velocidad de cada uno de las partículas x x es lo mismo pero con las posiciones y que esta matriz es una matriz cuadrada n por n que además es simétrica y esto es importantísimo insisto esto lo estoy pasando rapidísimo para esa gente que tenga interés y también porque las matemáticas que se necesitan para entender esto se hacen en primero de carrera con la diagonalización que se llama por eso ahora y son cuestiones técnicas que no no interesa demasiado ahora mismo pero si que sepáis que existe el hecho de que esta matriz que aparece aquí sea simétrica quiere decir que siempre va a venir un ente mágico a ayudarnos para un cambio de variable ¿os acordáis de aquel cambio de variable? pues el cambio de variable viene dado por esta matriz r que es una rotación sin entrar en detalles que sea una rotación significa que la matriz por su matriz transpuesta es la identidad no voy a enterar por qué y lo bueno es que una matriz que sea simétrica siempre puede ser diagonalizable que quiere decir básicamente que se puede expresar como r por una matriz diagonal que solo tiene elementos en la diagonal y cero fuera de la diagonal por r transpuesta r es la responsable del cambio de variable ¿os acordáis antes que he puesto x1 igual a un no sé qué por x1 prima? bueno todo eso se puede resumir matricialmente en esto este es para saber ese cambio de variable mágico viene dado por esta matriz r y para encontrar esa matriz r hay que hacer un proceso que matemáticamente se llama diagonalizar una matriz ¿vale? por lo tanto al diagonalizar una matriz podremos encontrar lo que se llama la matriz cambio de base que en este caso siempre va a ser una siempre puede ser una rotación bueno rollos pero esto simplemente para que entendáis que efectivamente hay un método que no es magia para encontrar ese cambio de variable y lo más importante es que ese cambio de variable vale para n partículas para un millón doscientas mil partículas se puede hacer otra cosa es que el ordenador te diga que te mande a la mierda digamos pero bueno y aquí está la demo que solo la dejo un momento la demo por si alguien lo quiere ver de cómo se llega a eso paso y el resumen es que básicamente la forma que tiene esta matriz siempre va a ser esta en este caso es cuatro partículas y siempre va a haber todo lleno de doces en la diagonal salvo los extremos que será uno y siempre van a aparecer menos unos aquí acompañando y cero en todos los sitios o sea que si por ejemplo la matriz tuviera una fila y una columna más pues tendríamos uno dos 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 uno menos 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 uno y todo de más cero y así consecutivamente esto es relativamente fácil de programar en el maldad por ejemplo que es donde lo he hecho yo y luego decirle al software que diagonalice y entonces con eso pues encontramos la matriz R que es lo que nos da solo los vectores propios bueno una serie de historias que no voy a entrar en detalle y esto es lo que os he puesto antes que es lo de el cambio de de variable son fórmulas cuyos coeficientes son precisamente esta matriz en forma de vectores que son los vectores propios que se obtienen al diagonalizar esta matriz y esta matriz es siempre la misma en el modelo que os acabo de enseñar y al ser simétrica siempre es diagonalizable por tanto siempre es posible encontrar esto y por tanto siempre es posible encontrar un cambio de variable mágico perdón ¿la R que dices que es una matriz diagonal? no la R es una matriz de rotación o si quieres una matriz ortogonal que cumple una serie de cosas ¿sí coseno? no 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 si quieres luego te digo en turno de preguntas o aparte exactamente bueno a menos que si interesa a todo el mundo lo digo pero vamos que es algo técnico pero luego si quieres te lo digo con más detalle pero básicamente la matriz R es lo que en matemáticas se conoce como matriz ortogonal y las matrices ortogonales son rotaciones que significan las rotaciones de toda la vida y ya está y estos son los coeficientes de la matriz de rotación los que aparecen aquí pero bueno insisto son cosas técnicas para la gente que en su casa diga una hora ya ¿no? vale vale ya estamos en la fase final esto es el sufrimiento pero ahora ya viene después del sufrimiento viene la calma cuando lleguéis a casa diréis ¿qué? ¿habéis estado en una charla de divulgación? ¿cómo que de divulgación? me cago en bueno la cosa es que para la gente que lo esté viendo en YouTube en la descripción dejaré el código de MATLAB que hace toda la faena que calcula todo o sea es solo esto que no solo calcula para cualquier n a la que queráis he llegado hasta no sé si 48 y el ordenador iba bien 48 pelotas unidas por muelles no solo calcula la matriz de rotación y todo eso sino que lo dibuja ¿vale? y con eso es con lo que he hecho todo todo el asunto pues lo dejaré en la descripción del vídeo cuando esté en YouTube vale y ahora ponemos unos cuantos ejemplos para que si tenéis curiosidad de cómo sé cuáles son los modos normales y ya pasamos a cómo de aquí el ser humano intentó construir una teoría cuántica de campos para describir las partículas fundamentales ¿no? vale bueno pues esto sería cuatro cuatro partículas y activado solo el el modo normal fundamental ¿vale? el primero que te encuentras digamos ¿no? y entonces ocurre esto este es el modo el primer modo de frecuencia más baja sí exacto Enric es justamente esto ¿a que sí? lo que ibas a decir ¿a que se puede dar perfectamente que las partículas de los naves se vuelven un poco más clave que las de los naves no o sea sí sí pero lo que es la omega la frecuencia angular es la misma ya que ya que esos distintos están aquí objetos con la molla mientras que esas de allí pueden estar libres por lo que se podría después de un poco más sí pero tú lo que estás diciendo es lo que sería la velocidad pero yo no no la omega y la sí la omega y la velocidad no es lo mismo la velocidad es lo que tú estás diciendo pero luego está la omega que o sea dicho de otra manera sería como en un disco ¿no? los discos de vinilo antiguos que si tú si el disco bueno está girando no sé en qué dirección giran bueno supongamos que los discos están girando así ¿no? pues una mosca que esté aquí en el borde pues irá mucho más rápido que una mosca que esté aquí ¿más rápido o más lento? más más rápido perdón sí y luego la mosca cuando esté más cerca del centro pues irá más lento ¿no? a medida que se vaya moviendo entonces las velocidades son distintas pero la velocidad angular de la omega es la misma porque todo el mundo va con la misma omega por tanto omega y v no es lo mismo y aquí lo que se pide es que la velocidad no la velocidad normal sino la omega sea la misma ¿vale? bueno es una medio aclaración el caso es que cuando le estaba contando a un amigo que estaba haciendo todo esto y que me estaba costando un riñón tener que programar todo esto en el Maldab y todo el rollo dice mira yo si quieres puedo bajar al taller que tengo un montón de trastos y de muelles y puedo probar de intentar ver si esto es verdad lo que está diciendo todo es una patraña ¿vale? y entonces lo que hizo fue poner una varilla luego unos muelles y unas tuercas aquí y bueno y engrasado un poco para esto en plan para hacerme un favor ¿no? que se lo agradezco mucho y esto es lo que lo que a ver a ver tengo que ir aquí a ver si me deja sí y esto es lo que consiguió que se supone que es la versión realista de esto ¿no? y luego intentó hacer otro modo y ha sido imposible porque para una cosa es describirlos matemáticamente pero otra cosa es cómo hacer que surjan una típica cosa que suele hacer la gente es si sabe la frecuencia del siguiente modo del modo normal me refiero y sabe que es 2,43 hercios lo invento entonces lo que se intenta hacer es coger uno de los muelles y obligarlo a mover a esa frecuencia y entonces eso luego logra transmitirse a todos los muelles y de repente bailan todos al unísono a esa frecuencia si es un modo normal y eso es lo que podría hacer que un puente se cayera si ya sabéis la frecuencia de resonancia que empiezan a oscilar y tal entonces esto no es demostración de que esto es verdad pero pero créeme que todo lo que os he dicho es verdad y bueno gracias a Ignacio por pegarse aquí la currada de todo esto vale y luego vamos al siguiente modo y este es bastante parecido al que vimos en el caso son cuatro partículas y así también pues es otro modo normal y el siguiente modo aquí parece que vaya más lento pero es yo porque lo he puesto a cámara lenta para que se pueda ver vale pero esto sería otro modo y cuanto más partículas haya más complejos son los modos pero insisto que para que esto se le pueda llamar modo normal de vibración repito todas las pelotas tienen que oscilar con la misma frecuencia esto es muy importante y ya diré por qué después como mucho n pero en este en este modelo en concreto n-1 porque el primero es porque es 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 el modo de vibración cero que es como no vibrar que también es un modo normal pero es exacto sí 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 vale esto insisto que para los ingenieros para una rama de la ingeniería es fundamental para una rama de la química también es fundamental este tipo de cosas donde si hubiera caído antes pero eso se me ocurrió cuando ya estaba la charla medio preparada y porque iba por otros derroteros pero hubiera sido muy bonito poner la molécula de hidrógeno con los muelles y hacer un cálculo mostraros así por encima y ver los modos pero bueno para otro para otra vida esto es un caso con n igual a 8 el primer estado fundamental perdón modo normal el fundamental y el modo siguiente pues es este que ya es un poco más raro ¿no? porque porque fijaos que estas intentan hacer lo que hacían antes pero no o sea se tienen que mágicamente es que esto es fascinante porque empiezas a mirar yo me pasé un buen rato mirando como como se movían en los modos para intentar entender como mágicamente lo hacen de tal manera para hacer ahí un equilibrio de manera que no se desplacen ni hacia la derecha ni hacia la izquierda que todo el mundo oscile y que sea compatible con las leyes de la naturaleza la física clásica en este caso de Newton y que todo el mundo oscile con la misma frecuencia en fin es una cosa hipnótica ¿no? vale y ahora fijaos que he puesto un ejemplo en el que he activado tres modos por tanto si activo tres modos significa que esto no es no es un modo normal de vibración porque son tres superpuestos que se llaman o sea que no es nada y en la realidad la pregunta es bueno pero cuando tú dejas un muelle ahí a la buena de Dios ¿en qué en cómo vibra eso? bueno pues como una combinación o una superposición de todos los modos posibles eso es lo que ocurre en la realidad o sea un desparrame digamos ¿no? solo cuando cuando le obligamos a que vibren todos a una misma frecuencia es cuando lo hacen y fijaos que cosa más curiosa ¿no? que parece que algo que se va como algo que se mueve hacia la derecha pero luego rebote y vuelve a la izquierda ¿no? más o menos se ve ya digo como está el código de MATLAB que lo dejaré abajo por si alguien tiene curiosidad de probar con 17 con 2 y ir probando ¿no? vale pues ya vamos a la parte final de la charla que esto ya de matemáticas hay bastante pocas ya ya hemos pasado lo peor voy a ver un poco de agua simbolizando que ya hemos subido la montaña y ahora ya solo bajar ¿alguien se quiere ir pitando de aquí o podemos aguantar un poco? ¿podemos aguantar? vale el caso es la pregunta que hay que hacer sea bueno que la gente se hizo en su momento es ¿cómo se ve una cadena de osciladores cuando hay muchos y lo miramos de lejos? os pregunto si yo tengo 537 osciladores ¿vale? que vamos a suponer que ocupan esta distancia bueno no sé cuánto o toda la habitación esta o lo que sea ¿no? si yo los veo aquí pues veré uno después veré otro y es como algo discreto ¿no? pues la pregunta es eso es pero yo puedo ver las pelotas rojas ¿no? la pregunta es la pregunta es cuando yo me alejo pues claro si me estoy alejando pues las pelotas cada vez no sabré si me alejo mucho pues yo veré como una línea roja ¿no? porque no veré con la suficiente resolución como para ver que ah no si me acerco y son como pelotas separadas cuando te alejas lo suficiente puedes ver te puede dar la ilusión de que aparezca una cuerda roja ¿se entiende? ¿lo creéis lo que estoy diciendo? pues eso es pasar al continuo pasar al continuo es aplicar un zoom alejarse eeeh 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 que pasaría o como lo veríamos como como visto desde lejos o como 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 que si no entramos mucho en los detalles pues entonces es como si fuera algo continuo no discreto con puntitos entonces la manera de hacer esto es decir bueno vale pues empezamos con la cadena de muelles y todo el rollo y decimos a ver eeeh si esta pelota se ha movido un poquito para allá esto es su punto de equilibrio esta pelota por ejemplo se ha movido esto esta pelota se ha movido esto en un cierto instante de tiempo ¿no? ¿qué fuerza siente esta pelota? por cierto fijaos que aquí no he puesto x y no he puesto phi es un símbolo pero esto es como si fueran la x de antes o sea por ejemplo imaginad que la y esta es la pelota esto es lo que nos dice es la pelota de la que estamos hablando imaginad que la y es 17 pues quiere decir que 1, 2, 3 hasta llegar a la pelota 17 por tanto phi 17 sería esto imaginad que esto es 2 querría decir que la pelota 17 se ha desplazado 2 centímetros por ejemplo hacia la derecha ¿se entiende lo que significa esta phi? es el desplazamiento de cada pelota aquí he puesto i más 1 porque si esta es la pelota 17 pues esta será la pelota 18 y he puesto i menos 1 porque sería una posición menos ¿no? vale y he puesto esto al azar evidentemente que esta pelota al principio está aquí pero luego a lo mejor está aquí luego está aquí luego está aquí luego está aquí luego vuelve a irse en fin esto es como hacer una foto en un momento dado de cómo están desplazadas y evidentemente entre esta y esta está este muelle no lo he dibujado para no entropecer el dibujo bueno pues lo que nos preguntamos es cuánto vale la fuerza que siente esta partícula bueno pues si lo pensamos un poco resulta que es esta ¿por qué? pues porque esta pelota en concreto tiene un muelle aquí al lado y otro muelle por lo tanto siente una fuerza debida a este muelle y una fuerza debida a este muelle entonces ¿de qué depende que sienta una fuerza de este muelle? pues va a depender de la resta de las posiciones en las que se encuentre esta y esta si la resta hace que esto está estirado pues la fuerza se da de una manera y si está encogido de otra no voy a entrar en detalles porque yo creo que ya he abusado bastante de vosotros pero creedme que esto es lo que daría la fórmula correcta para reproducir la fuerza que sentiría por este muelle y esta sería la fuerza que sentiría por este muelle vale entonces la fuerza total pues es la suma de las fuerzas vale entonces si lo arreglamos un poco sustituimos la perdón sustituimos la fuerza por masa por aceleración y la pasamos dividiendo y esto lo arreglamos un poquito da esto y ahora decimos vale pero ¿qué es la aceleración? pues la aceleración de la partícula 17 pues es la segunda derivada con respecto del tiempo recordad la posición que es bueno es la posición perdón ¿qué es la velocidad? la derivada ¿qué es la aceleración? volver a derivar por tanto hemos derivado dos veces por eso la aceleración sería la segunda derivada con respecto del tiempo de los desplazamientos pero la pregunta es ¿qué es esto? bueno recordad que estamos yendo al continuo que queremos ir al continuo y lo voy a decir muy rápido porque esto es un poco técnico también pero por lo menos para que tengáis la idea la cuestión es que si imaginamos que la distancia que hay entre estas dos pelotas es h y la distancia que hay entre esta pelota y esta también es h y de hecho es h h h h h ¿no? ¿qué sería m entre h? la densidad ¿por qué? porque h es una distancia m es una masa que es cuántas pelotas hay o cuánta masa hay en una cierta distancia h ¿no? pues pues la densidad ¿y qué es k por h? si os acordáis la fuerza la fuerza de la ley de Hooke nos dice que k por x es como la fuerza que siente una partícula por tanto k por h es en promedio la fuerza que en promedio más o menos la fuerza que siente una pelota ¿no? bueno pues como es una fuerza aquí le podría poner f pero la gente normalmente le pone tau de griego que es la t como diciendo de tensión ¿por qué? porque como esto ahora se va a convertir en una cuerda pues en vez de llamarle fuerza pues la gente le gusta más llamar tensión pero es la fuerza vale pues si con estas definiciones si sustituimos si despejamos la m y despejamos la k y sustituimos aquí resulta que nos queda esto lo puedes comprobar fácilmente simplemente sustituir y si lo sustituimos aquí resulta que da esto vale o sea que después de estas manipulaciones la pregunta es bueno vale entonces ¿qué significa y esto es lo más importante de todo lo que he dicho lo que viene ahora es lo más importante ¿qué significa mirar de lejos ir al continuo? pues lo que significa es que la h tienda a cero ¿estáis de acuerdo conmigo? que si la h que es la distancia a la que están estas dos partículas tiende a cero significa que cada vez están más juntas todas ¿no? que es equivalente a alejarse ¿estamos de acuerdo o no? pero ¿qué pasa? que si hacemos tender h a cero no sé qué entre cero da infinito y esto peta ¿no? a menos que esto de aquí arriba signifique algo ¿hay alguien que sepa a qué es igual esto? porque esto se estudia en segundo en métodos numéricos ¿alguien se acuerda de cuando era joven o no o no tan joven no sé de lo que significaba esto? ¿de dónde sale esto? pues es la versión discreta de la segunda derivada de una función estuve a punto de hacer un cuadrito aquí para demostrar esta fórmula pero digo no, no es demasiada matemáticas cuando si queréis saber más sobre esto en realidad es muy fácil y si tuviera una pizarra aquí luego si a alguien le interesa lo podía deducir en 30 segundos o un minuto o sea es muy fácil aunque parezca mentira es muy fácil de ver que esto es la segunda derivada de una función muy fácil pero bueno si a alguien le interesa se lo digo en un papel ¿vale? estamos salvados porque entonces si el límite cuando h tiende a cero de esto es la segunda derivada entonces ya está eso es finito bien comportado y bonito y entonces obtenemos esta ecuación entonces da igual si esto se ha seguido o no pero la historia es que cuando alguien quiere pasar al continuo hace algo así en los libros es lo que hacen entonces alejarse para ver qué pasaría si no ves el detalle significa hacer cosas parecidas a esta y encontrar una ecuación para esta cosa que ahora es una un campo ¿por qué esta phi es un campo? ¿por qué le llamamos campo y no función? bueno también se podemos llamar función pero es mejor llamarle campo por una razón porque esta cosa de aquí no solo depende de la posición porque recordar que esta phi venía de los desplazamientos ¿no? claro aquí el desplazamiento de esta pelota la de esta en concreto será uno pero la de esta será otro que no tiene nada que ver con esto por tanto el desplazamiento depende de x depende de dónde estemos mirando pero además depende de cuándo estemos mirando por tanto esta función en realidad depende de dos variables que es el tiempo y la posición y cuando ya depende de más variables normalmente se le llama campo en vez de función pues esto es ya el campo y esto sería la primera ecuación de campo de una teoría de campos esto está diciendo cómo cambia este campo o esta función en función del tiempo y de la posición de cuándo estemos mirando y dónde estamos mirando esta es la ecuación que seguiría pero antes de deciros más cositas sobre esto déjame deciros simplemente que si miramos las dimensiones que tiene el tau este entre rho tau es una fuerza tiene masa por longitud entre tiempo al cuadrado la rho es masa entre longitud si arreglamos un poquito resulta que da esto y esto es l entre t que es las unidades de qué longitud entre tiempo es unidades de qué velocidad velocidad al cuadrado por tanto resulta que mirando las unidades tau entre rho está definiendo una velocidad bueno al cuadrado pero una velocidad y resulta que entonces podríamos sustituir esta t entre rho tau entre rho por v al cuadrado y entonces nos queda una fórmula donde aparece una v que es una velocidad misteriosa bueno pues resulta que si resolvierais esta ecuación que se llama ecuación de ondas las ondas que describe esta partícula perdón esta ecuación son ondas que se propagan a una velocidad v esta v es la velocidad de propagación entonces si tú tienes una cuerda y quieres que las ondas viajen a una cierta velocidad la que tú quieras pues entonces ponla tensa y pon una densidad de tal forma que cuando hagas esta división te de la velocidad que tú quieres al cuadrado con eso puedes regular y eso es muy bonito porque se puede utilizar pues para mandar ondas más rápido o más lento dependiendo de cuánto has tensado la cuerda etcétera pero lo importante es que esto es una teoría de campos es la más sencilla pero es una teoría de campos ¿alguna pregunta hasta aquí? o sea y ya voy acabando porque cuánto llevamos ahora mismo una hora y veinte ¿no? pues tengo que acabar en diez minutos como mucho si tenéis que iros iros me espero un momento por si alguien se quiere ir o aguantamos diez minutos más o si no una asistenzica también puede estar bien bueno la cuestión es que esto fijaos una simple tontería de un muelle detrás de otro detrás de otro el comportamiento que tiene cuando lo miramos desde lejos es exactamente el mismo comportamiento que describe esta ecuación que es una ecuación que se llama ecuación de onda y que describe todas bueno todas no un tipo de ondas en una cuerda o sea cuando hacemos así con una cuerda o lo que sea el cómo se mueve esa cuerda está gobernado por esta ecuación y se movería exactamente igual que una cadena de muelles si lo miramos desde lejos vale esto es lo que significa pasar al continuo y construir una teoría de campos pasando al continuo o sea mirándolo desde lejos vale entonces esa teoría que os acabo de poner esta de aquí no es relativista es decir no cumple con los postulados de la relatividad no no cumple pero si queremos que cumpla y que sea una teoría de campo relativista es decir que pueda describir algo que tenga que ver con la física de partículas o algo así si no cumple con la relatividad es imposible que esa pueda ser una teoría factible entonces lo único que tenemos que hacer es en vez de poner que la velocidad esta sea cual sea no tiene que ser la velocidad de la luz si imponemos que esta velocidad sea la de la luz entonces esto es una ecuación de onda relativista que cumple con los postulados de la relatividad y entonces podemos seguir construyendo si alguien se pregunta qué narices estamos haciendo pues tiene todo el sentido del mundo porque cuando se empezaron a estamos por aquí sería entre 1920 1930 cuando un tal Klein un tal Gordon estaba intentando describir cuánticamente las partículas y entonces empezaron a hacer razonamientos parecidos a lo que yo estoy diciendo os sorprendería cuán de parecidos para intentar encontrar una ecuación cuántica para describir las partículas pues bien ellos conocían perfectamente la ecuación de una onda empezaron a pensar que lo más probable es que las partículas se describieran mejor por campos que no por por otro objeto matemático y empezaron a intentar construir jugando pues construir fórmulas ecuaciones teorías y tal vale entonces lo primero que hay que hacer y ellos sabían es que si quieres construir algo que tenga algún sentido la velocidad tiene que ser la velocidad de la luz la velocidad de propagación vale entonces vale ya tenemos una teoría súper sencilla de campos que es relativista pero ¿qué tenemos que hacer para que además sea cuántica? o que tenga alguna posibilidad de ser cuántica fijaos que ahora ya las mates las estoy utilizando bastante poco ya es momento de relax vale solo para esto sea divulgación más o menos bueno pues para que sea cuántica lo único que tenemos que hacer es recordar lo que dijo de Broglie que le dieron un premio nobel por decir esta fórmula tal cual a principios de siglo salía bastante barato tener un premio nobel porque él simplemente dijo esto lo que pasa es que le dieron el premio nobel porque era muy sencillo y tenía razón y además era extraordinariamente original impensable ahora enseguida os digo el resumen de la hipótesis de Broglie y luego ya sabéis que la hipótesis de Einstein el artículo por el cual le dieron el premio nobel que fue en 1905 fue por el efecto fotoeléctrico y una de las cosas que él postuló o dijo que debería ser así es que la energía de o sea que la energía de la luz se podía ver como paquetes de de luz digamos fotones o corpúsculos de luz y para hacer eso hay que hay que decir que la energía va en paquetes de H por omega donde H es la constante de Planck bueno la constante de Planck entre 2pi pero bueno bueno no quiero entrar en muchos detalles pero lo importante de lo que dijo para lo que yo quiero ahora lo importante es que lo que dijo Einstein es que podemos asociar una energía a la frecuencia con la que oscila una onda esto es lo importante para que sea cuántico tenemos una onda que oscila con una cierta frecuencia bien pues le podemos asociar una energía siguiendo esta fórmula enseguida aclaro un poco más sobre eso ¿qué dijo de Broglie? dijo a ver dijo nosotros tenemos las pelotas normales y corrientes las partículas las pelotas de baloncesto las cajas de zapatos las partículas vamos de Newton de toda la vida ¿no? vale pues lo que dijo de Broglie es que intuía que la cuántica consistía de alguna manera que él no sabía bien bien en asociar a las partículas normales y corrientes asociarles una onda y claro cuando la gente le preguntaba ¿qué quiere decir asociar una onda? en ese momento él no lo sabía pero luego más tarde se vio que eso era la dualidad onda corpúsculo que a veces se comporta como según qué tipo de pregunta experimental le hagas a las partículas se comporta como partículas o según qué pregunta les hagas se comporta como una onda dualidad onda corpúsculo pero eso en ese momento no lo sabía pero intuía que de alguna manera para relacionar los dos mundos el comportarse como una pelota o el comportarse como una onda pues tendría que tener su importancia y lo que él dijo y no recuerdo cuál fue su argumentación es que la longitud de onda de la onda es decir la distancia que hay entre este punto y este punto es la longitud de onda debería ser una constante la constante de Planck dividido entre P y qué es P P es la masa por la velocidad la masa de la partícula por la velocidad a la que va esa partícula eso es lo esto es lo que lo que la hipótesis de Browning que asociaba una cantidad que tiene que ver con pelotas de básquet con una cantidad que tiene que ver con ondas o sea esto es más loco que el copón sin embargo las predicciones experimentales que conllevaba y los experimentos vieron que había mucha razón en eso sin entender bien bien por qué luego más tarde se entendió algo más pero bueno a día de hoy tampoco se entiende muy bien la mecánica cuántica pero bueno la gente disimula y hace ver que sí que la entiende pero bueno el caso es que si despejamos la P y decimos que perdón sí exacto despejamos la P correcto luego multiplicamos y dividimos por 2pi entonces h entre 2pi es lo que la gente llama la constante de Planck reducida o constante de Planck para los amigos pero en realidad es h entre 2pi y 2pi entre el onda es la K pero no la K de la constante elástica es la K del número de onda de una onda bueno claro es que estos son de ondas pero bueno no es la K elástica es la K que aparece en la fórmula de una onda bueno lo importante es que aquí tenemos dos magnitudes que son características de una onda que es el número de onda y la frecuencia angular de una onda y aquí tenemos dos características de una pelota de básquet que es la más o menos la velocidad que tiene y la energía que tiene pues lo que estaban diciendo de Broglie y Einstein es que podíamos establecer una relación entre estas es decir que el mundo de las pelotas de ping pong P y E se podría relacionar con el mundo de las ondas con la K y con la omega que son características de las ondas ¿vale? y entonces todo esto es muy bonito pero la cuestión es vale muy bien pero que relación hay entre omega y K en una onda bueno pues por ejemplo omega podía ser igual a K o omega podía ser igual a K al cuadrado o cualquier cosa de K ¿no? o sea establecer una relación matemática entre esto es lo que se llama en física la relación de dispersión de las ondas ¿vale? entonces dependiendo de cual sea la relación entre omega y K entonces las ondas viajarán de una manera o de otra esto es cuestiones de ondas ¿eh? vale y luego tenemos también por otro lado en el mundo de las pelotas de básquet pues la energía y la P entonces dependiendo de si la pelota es relativista o newtoniana la relación entre E y P será una u otra por ejemplo si esta pelota es newtoniana o sea de Newton de toda la vida clásico y tal pues E es igual a P al cuadrado entre 2M o sea un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es decir la energía cinética de toda la vida si E y P tienen esa relación entonces esto está describiendo una pelota clásica o sea clásica que no es relativista sin embargo si la energía y la P cumplen que E es igual a la raíz de P al cuadrado más M al cuadrado más o menos me faltan unas C pero da igual bueno la energía relativista pues entonces estará describiendo una partícula relativista que una partícula relativista lo que significa es una partícula que siga las leyes de la relatividad es decir que cuando vaya muy rápido pues que el tiempo se deforme la posición etcétera vale pues tenemos esto es lo lo de la física de toda la vida y esto omega y K es la física de las ondas vale entonces lo importante y la clave de todo lo que estoy diciendo está en que si esto está relacionado con esto por esa fórmula y esto está relacionado con esto por esta fórmula lo que lo que les iluminó la cara a los físicos de principios de siglo es un momento pues entonces si yo quiero construir una teoría de campos lo que tengo que hacer es pensar en qué tipo de partícula quiero describir ver qué relación hay entre esto y esto y luego sustituyo por la omega y la K y eso me dará la relación de dispersión que es la fórmula que yo necesito para saber cuál es la ecuación de ondas repito empiezo por aquí qué tipo de partícula de la vida normal y corriente quiero describir con estas hipótesis estos postulados relaciono esto con esto y me da una relación entre estas dos y esa relación me va a decir cuál es la ecuación de campos o la teoría de campos que tengo que construir entonces la historia es si digo vale pues esto es una onda tipo el seno de omega t menos kx esto en el bachillerato también se hace os acordáis del cole que una onda bueno le faltaría una a y a lo mejor una fase pero bueno más o menos una onda es el seno de omega t menos kx donde omega es la frecuencia angular y k es el número de onda vale entonces digo vale pues entonces como la p y la k están relacionadas de esta manera y la e y la omega de esta manera pues sustituyo en vez de omega pues pongo e entre h barra y en vez de k pues pongo p entre h siguiendo esta las hipótesis entonces esto esto de aquí ya tiene opciones de ser cuántico porque estamos utilizando la hipótesis de la cuántica que es esto por tanto esto ya podría ser cuántico pero aún no es relativista ¿qué tiene que pasar para que esto sea relativista en algún sentido? pues tenemos primero ver que si esto es solución o no entonces si sustituimos esta f aquí hacemos la segunda derivada no sé qué en fin sustituimos y todo esto queremos que sea cero es decir que esto sea solución de esta ecuación lo que tiene que pasar si lo arregláis un poquito es que e tiene que ser igual a p por c ¿vale? repito si queremos que esta onda sea solución de esa ecuación entonces tiene que pasar que esta e y esta p no pueden ser cualquier cosa sino que tiene que ser e igual a p por c ¿vale? esto es lo que decía antes de la relación de dispersión bueno ¿sabéis en qué caso de la vida normal de las pelotas de básquet se cumple que es igual a p c? ¿sabéis qué tipo de partícula es la que cumple esto? pues una partícula relativista que cumple con la relatividad que no tiene masa y que se mueve la velocidad de la luz alguien puede decir ¡ah! un fotón es una partícula relativista no tiene masa y se mueve la velocidad de la luz ¿no? eso es lo que pasa es que que no es verdad en este caso porque la luz tiene una pequeña complicación que es que tiene spin 1 una complicación ¿vale? que no voy a entrar y entonces esta ecuación no describe describe solo partículas que tienen spin que no tienen spin spin 0 ¿vale? por tanto vamos por buen camino pero no del todo ¿pero nosotros qué queremos? queremos describir pelotitas que tienen masa y que sean lo más sencillas que sean relativistas y que sean cuánticas de alguna manera y lo más sencillas posible ¿vale? pues entonces decimos venga ¿cómo construir una teoría y acabo eh? ¿cómo construir una teoría de campos asociada a partículas relativistas con masa? pelotitas que no tengan spin ni cosas raras que tengan masa y que respeten la relatividad y que tengan alguna opción de ser cuánticas bueno partimos otra vez de lo que se supone que es la solución lo que pasa es que ahora en vez de dar por hecho que la ecuación de campo es esta y esto es un paso importante voy a inventarme otra me voy a inventar ahora mismo delante de vosotros una nueva teoría parecida a esta pero no otra que cumpla con lo que yo quiero y eso es lo que hizo Schrodinger y Klein Gordon en su momento se inventaron y Dirac se inventaron una ecuación parecida a esta que cumpliera con lo que ellos querían que pasara pues lo voy a hacer y fijaos y esto que voy a hacer es estándar es un proceso que podéis hacer en casa yo quiero una teoría que cumpla esto esto y esto pues lo hacéis en casa ellos tuvieron suerte fueron los primeros que lo hicieron y premios nobles para todos lo que hicieron básicamente es decir a ver yo quiero que esto sea la solución de esa ecuación la ecuación de onda ¿qué ecuación? no lo sé porque me la tengo que inventar bueno pues ¿cómo me la invento? pues muy fácil lo que digo es vale voy a calcular la segunda derivada con respecto del tiempo de esta cosa y resulta que me da esto bien o sea he hecho la segunda derivada fijaos que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno como vuelve a aparecer un seno pero con un menos por eso todo esto vuelve a ser la fi de aquí y como he derivado dos veces el número que acompaña la t por la red de la cadena sale dos veces ¿vale? bueno esto es la la segunda derivada de esa cosa si despejo e al cuadrado pues simplemente esto pasa al otro lado no sé qué y da esto muy bien ahora derivo dos veces con respecto de x me da esto de aquí perfecto entonces despejo p al cuadrado y me da esto y ahora es cuando viene porque sí porque yo lo valgo digo vale pues ahora yo me voy a inventar una ecuación que cumpla esto que es precisamente la relación que tiene que tener la energía y la cantidad de movimiento para que una partícula sea relativista y que tenga masa o sea esta es la la fórmula que se puede demostrar no lo voy a hacer hoy ¿vale? pero se puede demostrar que esta es la la relación que tiene que tener la energía y el momento para que describa la energía y la cantidad de movimiento relativista de una partícula y esto está ultramedido esto es así entonces fijaos el nivel de morro que esto en la primera vez que yo vi este tipo de cosas digo pero como puede ser que esto sea tan cutre porque fijaos lo que voy a hacer ahora es en vez de poner e al cuadrado voy a poner todo esto aquí en vez de poner p al cuadrado voy a poner todo este rollo aquí y esto como no hay ninguna cosa la m es la m y la c es la c pues lo dejo exactamente igual entonces fijaos es lo que acabo de hacer sustituir esto por esto esto por esto y eso lo dejo exactamente igual y ahora multiplico toda la ecuación por esta fi para que se vaya divido todo entre h al cuadrado en fin arreglo un poquito y me sale esto y esta es la ecuación de Klein-Gordon y esto fue lo primero que se inventó Schrodinger que ya sabéis que es uno de los fundadores de la mecánica cuántica pues primero fue Schrodinger la que se inventó esta ecuación lo que pasa es que la desechó por una serie de historias que puedo decir o no ya veremos hoy digo pero básicamente Schrodinger desechó esto porque estaba buscando otra cosa y esto da una serie de fallos pero luego se cambió de perspectiva que enseguida luego lo digo por qué y resulta que esto sí que luego no sólo es útil sino que esta ecuación describe el bosón de Higgs y fijaos lo que he hecho simplemente he dicho oye yo quiero que esto que esta onda sea solución de una ecuación ¿qué ecuación? yo que sé me la voy a inventar ah pero te la inventas así porque sí no me la invento de forma que se cumpla esto que es lo que yo quiero que pase pues resulta que obtenemos esto y esto insisto describe el bosón de Higgs una partícula que no tiene spin que tiene una cierta masa bueno da igual si se ve si se entienden los detalles o no lo importante es que esto me lo acabo de inventar que Schrodinger y luego Klein y Gordon se lo inventaron porque sí siguiendo esto os lo prometo tal cual y entonces dices vale ¿y cómo se cuantiza? bueno pues esto sí que son esto y una formulita aquí y ya acabo es simplemente diciendo que esto va a ser un operador y que entonces se tiene que cumplir un postulado que es el conmutador de estos dos operadores tiene que ser eso esto esto de aquí lo he puesto por completitud ya sé que no se entiende nada de lo que acabo de decir pero la idea que resume esta esta historia es que para construir una teoría cuántica de campos si tienes clarísimo cuál es la teoría clásica previa que la puedes construir sólo con Newton bueno Newton no pero en fin que la puedes construir más o menos entendiendo las cosas cuando ya la tienes hay un procedimiento estándar que vale para prácticamente casi todas más o menos estoy exagerando un poco que consiste en decir que esto es un operador sin decir lo que significa ahora y que hay unas reglas de conmutación que tienes que seguir y si sigues esto al pie de la letra entonces encuentras la teoría de la electrodinámica cuántica la cromodinámica cuántica etcétera etcétera vale entonces si queréis saber más cositas sobre esto precisamente tengo un canal de youtube donde tengo un curso de teoría cuántica de campos donde explico todo esto con detalle y es gratis vale o sea que lo podéis ver está en youtube y todo el rollo y la conclusión es solo quería poner de conclusión esta que todo este rollo que os he soltado parte de un pequeño muelle oscilando o sea que no hay que menospreciar el poder de los modelos simples porque son súper poderosos así que gracias aplausos